voy a explicar en este vídeo que tenemos que tener en cuenta para saber qué marea voy a tener es muy común en nuestro delta tener a mareas altas y bajas es decir muchas veces no podemos navegar muchas veces tenemos mucha agua bueno como lo podemos determinar eso se lo voy a explicar voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible normalmente yo todos los viernes mando por whatsapp la información semanal si alguno no la recibe o quiere recibirla simplemente me tiene que agendar mi número está al principio del vídeo así que de esa forma pueden agendarme y ver de recibir esta información yo lo voy a hacer con la pc porque si algo con lo hago en el teléfono resulta muy chico entonces voy a hacerlo con la pc cuando yo mando esta información semanal uno clic clic a abajo donde dice información semanal y se va a abrir una página en la página están las travesías distintas distintos temas de interés para navegantes deportivos pero abajo está este cartel que dice mareas muy bien entro ahí veo mareas online cuando entro ahí entro en la página del servicio de geografía naval y si no se las pongo acá pueden entrar ustedes directamente y si no si reciben información semanal entran ahí cuando entran en esa página se van a encontrar con las mareas hora ahora que tuvieron durante el día ustedes van a decir pero hay otros que lo hacen perfecto hay aplicaciones pueden usar cualquiera no hay problema yo uso esta y por qué uso esta porque me da la tendencia posterior muy bien cuando yo entro veo que la marea tiene un valor dice 0 90 0 90 sobre el 0 si no sería menos 0 90 bien si yo miro para la derecha veo que los valores el anterior estuvo igual y los anteriores fueron bajando quiere decir que la marea fue subiendo pero qué pasa de acá al futuro si yo entro en el botóncito azul que está a la izquierda de la pantalla recuerdo que con el celular lo pueden hacer lo mismo se le va a desplegar se le va a oscurecer la pantalla y arriba le van a aparecer dos curvas una negra y una azul la negra es la marea correspondiente a la tabla de mareas de ese lugar es decir la marea se calcula con anticipación esa es la tabla de marea y el azul puede o no coincidir con la negra porque porque yo tengo vientos de determinado sector el agua puede subir o puede bajar en nuestra zona la altura del agua está dada por dos factores tabla de marea y viento no hay otro si ustedes miran el azul van a ver que está poquito por arriba de la negra llegando a la hora actual 10 45 0 90 que va a pasar en el futuro fíjense en que la curva tenderá a bajar entonces yo sé que ya la marea va a bajar ahora vamos a hacer lo siguiente como acá no están en el declive no es importante vamos a las 23 45 del día de ayer si yo hubiera 23 45 del día de ayer estaba arriba y luego a mí la negra me indicaba que iba a bajar es decir que si yo me hubiese quedado varado ayer a las 23 45 hoy 10 45 todavía no pude zafar de la varadura entonces si yo voy a navegar un río un arroyo y tengo dudas respecto a la profundidad si voy a pasar o no tengo que ver este gráfico que va a pasar con la marea va a subir va a bajar va a subir mucho bajar mucho fíjense que la 23 45 hay un declive muy importante a partir de ahora no es tan importante el declive es si las mareas no son iguales durante el día entonces de esta forma yo voy a saber que me va a deparar el resto del día te van a preguntar bueno qué pasa para mañana ya es muy difícil de terminarlo pero bueno es decir no es un tema para tratar en este vídeo yo acá les digo lo que va a pasar en el resto del día entonces tengamos en cuenta eso como sé yo qué profundidad tiene un determinado río bueno eso si ustedes entran a la página por donde navegar que se los dejo al final del vídeo para que lo vean ahí van a tener un montón de ríos y arroyos recorridos por mí ahí están las distintas profundidades con las distintas alturas de marea pero están al cero que lo tienen que calcular hay vídeo que yo hice para eso entonces pero se los explico rápido el cero es lo que dice el vídeo es decir que si yo ahora estoy con que navegar a todo lo que dice el vídeo le tengo que agregar 90 centímetros y ahí en función del calado sé si paso o no entonces tengamos en cuenta siempre que va a pasar con la marea cuando yo voy a navegar un río o un arroyo que no conozco con respecto al viento se puede determinar qué viento voy a tener si se puede determinar pero no es un tema para explicarlo en este vídeo de todas formas en la información semanal yo mando el pronóstico respecto a los vientos que vamos a tener el fin de semana lo mismo cliqueo en la información semanal se me abre la página de la información semanal voy a donde dice vientos y donde dice viento se me va a abrir la página de la comisión administradora del río la plata que es el viento que donde está el viento que me interesa en el norte porque porque está en el medio del río entre colonia y la plata ahí no hay nada que afecte tengo el río el viento en el río la plata porque a mí el viento en el delta no me interesa si yo entro al norte se me va a abrir la pantalla de marea ya lo vi antes marea no me interesa acá y lo que voy a ver cuando entra vientos clickeando ahí arriba son los vientos que yo tuve entonces ahí me va a decir que el viento estaba del norte entre 2,3 y 2,9 nudos si yo quiero saber qué pasó anteriormente voy a expandir y ahí me va a decir anteriormente de dónde sopló y sopló mucho del este fíjense y bueno por eso el agua estuvo más alta que la tabla de marea como vimos antes y si yo le toco acá abajo para expandir me va la gráfica de cómo se comportó el viento fíjense que a a las 19.48 fíjense en que a las 19.48 tuve la mayor intensidad del viento con aproximadamente 19 nudos entonces de esta forma con esta explicación que yo les di ustedes pueden determinar la marea y pueden saber qué viento tengo si ustedes están en el río y ven que el viento empieza a subir entran acá y ahí se van a dar un poco de cuenta si pueden seguir o no entonces con esto ustedes van a tener una idea de lo que yo les quería explicar como siempre digo espero que haya sido útil que haya servido entonces los saludo y nos vemos en un próximo vídeo